Buenas tardes, esta fiesta tan popular de nuestro distrito de Chiché y una familia que es del distrito de Chiché realiza una actividad en el que hemos venido, tenemos que presente todo lo que nuestros hermanos y vecinos realizan allí o acá en cualquier parte del Perú soy el señor Hidalgo del pueblo de Chiché aquí estoy disfrutando con los amigos aquí estamos de la casa de Lauro Chamberbo y mi prima Pacuarina Cándaro del conjunto Clave y Baila de Huachipa costumbres como son huaccaí ahí está la yunza, recién empieza yo se viene a la arca de hoy día emoción un saludo para todos, gracias ahí está amigo Freddy yo se viene a la arca de hoy día ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.